Hola amigos, ¿cómo están? Miren, les quería enseñar unas compras que hice por Facebook. Mire, una publicación de algunas compras por $200 pesos. Por aquí les voy a dejar la imagen de la publicación y ya ustedes me dicen qué tal. Voy a sacar las cosas de las bolsas. Bueno amigos, estas fueron las compras. Como les he dicho que acá donde yo vivo todo está muy caro porque yo he visto compañeras que suben videos y todo está mucho más barato que acá. Era medio kilo de aguacate, un kilo de plátano, medio de manzana, media piña, medio de mangos, un kilo de naranja, uno de tomate, cilantro, un kilo de chile, uno de cebolla y uno... Y pues por estas cosas fueron $200 pesos. No sé, ustedes díganme qué les parece. Yo ayer fui también a bodega y compré otras cositas y el plátano estaba en $24 el kilo, la papa creo que en $42, no recuerdo bien. El kilo de papa está en $40 pesos en bodega amigos. Y pues no sé, díganme ustedes qué les parece. Aquí la piña no la... También la manzana está cara, creo que está como en $47 pesos. El mango igual está muy caro, el chile la verdad no sé en cuánto esté. Y pues amigos miren, esto fue lo que compré en bodega. Compré esta de leche de uno y medio, compré estas cuatro papas, compré estos dos de pollo, compré una de huevo San Juan, pero pues como pueden ver ya la abrimos. Compré estas tres cajitas de cereal y eran dos. Eran dos, pero la niña acaba de agarrar una para mis hijas y pues esto es lo que pagué en bodega. En bodega Urrera pagué $253 pesos. Miren, estas de pollo compré dos. Está al revés. En $36.8. 80 centavos. Esa son piernas de pollo y esta también en $36.57 centavos. También compré la papa, fueron cuatro papas. El kilo de papa en $39.90, pues en $40 pesos. Y perdón por las motos. La papa les dije que en $39.90, pero por esas cuatro papas yo pagué $30 pesos con $52 centavos. Esta de huevo pues es de 30 piezas y el huevo costó en $89.50. Y estas dos, bueno, la otra le digo que la niña la agarró fueron dos en $15 pesos cada una. Ahí está la otra, miren. Y pues también les compré estas cajitas de cereal en $5 pesos cada una y pues eso fue lo que estuve gastando. $252. Bueno, $253 porque pues ya ven que los centavos no los cobran y pues no nos los regresan. Dice mi hija, mamá, ¿por qué siempre dicen que, por ejemplo, $39.90? ¿Y por qué no nos regresan el centavito que sobra? Porque son listos, ¿verdad? Y pues sí, amigos. $200 pesos de la fruta y la verdura y $252. Ah, la leche cuesta $20 pesos, creo no les dije. Y pues sí, aquí está $20 pesos. En bodega $252 por la leche, la papa, las dos de pollo, el huevo, las dos pistolitas y esto. Y pues cuéntenme, amigos, ¿qué les pareció? ¿Gaste mucho? ¿Gaste poco? ¿O está bien? No sé, díganme ustedes. Y nos estaremos viendo en otro videíto. Vean, amigos, pues aquí les voy a poner otra comprita que estuve haciendo también en bodega urrera. Compré nada más esto. Y pues les voy a decir cuánto me costó cada cosa. Las servilletas estas son de la marca de bodega. Trae $360. Me costaron $30 pesos. Hace dos semanas apenas estaban en $25 y pues ya subieron $5 pesos. Y compré una sopa Maruchan. Esta me costó $14 y esta de Nissin me costó $12.50. Y también compré esta pastilla para el baño y esta tuvo un costo de $11.50. Compré este paquete de papel y pétalo de cuatro rollos y me costó en $26 pesos. Compré seis juguitos. Compré dos de mango, dos de manzana y dos de durazno en $4.50 cada uno. Y estas son seis. Y también compré estas cajitas de cerealitos. Son cuatro en $5 pesos cada una. Y también compré... A ver, espérenme. Bueno, compré este queso lala, queso manchego rayado. Y este... ¿Estás chiquito? Sí, mamá. Me costó $62 pesos. Y compré esta caja de leche, sí mamá, de un litro y medio en $20 pesos. Esta lata de... Ay, no sé si sea jugo o qué bueno, pero es una bebida, pues. Y esa me costó en $15 pesos. Nada más que ya no la tomamos. Bueno, entre mi hija y yo porque ella fue la que me acompañó. Y pues eso fue lo que estuve comprando en... Ah, mentiras, me faltó el aceite. Compré este aceite. Es de esta marca Vita. Dice que es aceite comestible puro de soya de 907... 907.5 mililitros. Y el aceite me costó... ¿Dónde está? Este me costó en $39 pesos. No sé si han visto mis videos, pero yo últimamente estaba trayendo uno que se llama Gran Tradición, en $38 pesos. Y es de... No recuerdo... A ver, pero hoy te les digo. Bueno, anteriormente yo compraba este de 850 mililitros en $38 pesos. Y pues se me hizo mejor este. Porque pues es de 907.5 por $39 pesos. O sea, por un peso más. Y pues sí, amigos. Ahora sí, esto fue todo lo que estuve comprando en Bodega Orrerao. Fueron poquitas cosas. Es para los lonches. Pues ya mañana es lunes. Esto pues no. Y el papel pues todavía no es quincena. Por eso... Sí, mami. Por eso no hago una despensa como tal. He estado comprando cositas así de poquito que he estado necesitando. Ahí voy, mami. Y pues por estas cosas o estas compras... Pagué $277 pesos. Pagué con $500 y me regresaron $223. Fueron 19 artículos. Y pues sí, amigos. Esto fue lo que estuve comprando hoy. Y pues si ustedes ya han usado este aceite, díganme qué tal. Creo que me voy a quedar con él. Es el que voy a estar comprando. Ay. ¿Por qué no enfoca? Cuéntenme si ya lo han usado. ¿Qué tal? Ahora sí, pues me despido, amigos. Y pues nos vemos en otro videíto.